Millonito Millonito Mi cielo es la que ilumina Por ella me desvelo Me duermo pensando en su beso Qué alegría Cuando me despierto Y veo a mi llanirá Él es mi día Él es mi amor Me muero Si no tengo tu cariño De pena muero Esa luz que brilla Es mi niño Alfredo Carita majita No hay en el mundo estero Si no tengo tu cariño De pena muero Esa luz que brilla Es mi niño Alfredo Me muero Me muero Me muero Me muero O sea Me muero Me muero No me olvido de ser humilde, no olvido de donde vengo, soy fielico lo que tengo. Oh, qué alegría, cuando me despierto y veo a mi llanera, de mi vida, de mi amor. Me muero, si no tengo tu cariño de pena muero, esa luz que brilla en mi niño Alfredo, carita amarita no hay en el mundo entero. Si no tengo tu cariño yo de pena muero, esa luz que brilla en mi niño Alfredo. El Aarón lucha por sus hijos, por verlos llenos de amor, sus buenos consejos a sus niños de balón. El Aarón lucha por sus hijos, por verlos llenos de amor, sus buenos consejos a sus niños de balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!